Hoy chicos, sí que sí, vamos a ver toda la actualización de los ajolotes y del mundo oceánico Porque ayer en el directo fatídico que yo hice en cuanto Petsimonitor X se abrió Ya sabéis que cerraron, lo pusieron en privado por problemas que desconocemos, algunos fallos Y no pudimos llegar a verlo Eso sí, comencé las misiones, así que chicos, en este vídeo no me demoro más Vamos a ver todo lo nuevo Sé que muchos de vosotros ya lo habéis visto, pero digamos que cuando retomó la apertura Petsimonitor X Era de noche ya en España y no me iba a poner a grabar, así que bueno, lo he dejado para hoy Espero que, bueno, os guste, que igualmente lo traiga por el canal Déjate un buen like si es así, código mía en la tienda de Robux y comenzamos el vídeo chicos viéndolo todo Cuidado con el macarrón enfadado que tengo a mi lado ¿Sabéis que eres un crack? Eres un grande, tú sí que eres un crack Y por cierto, ya veo por aquí, me está spoileando un poquito el macarrón enfadado Me está spoileando porque estoy viendo mascotas ajolotes Y no quiero ver demasiado Lo que os he dicho, vamos a ir directamente al mundo oceánico que tengo unas ganas terribles Ya de ver todo aquello Tenemos la zona de Void, que tampoco la he visto y no sé muy bien ni lo que será Sé que muchos de vosotros ya lo habréis visto seguramente Pero yo todavía no, así que vámonos al portal Hacker Os quiero enseñar que, bueno, como digo, en directo yo ya comencé las misiones Hay que hacer en este portal de aquí, digamos, en el portal Hacker Cuando le das, te dice que hagas tres misiones Una de recolectar diez cofres de aquí, de esta zona Otra de recolectar, creo que cincuenta bolsas de loot Y la que estoy yo ahora mismo, que es convertir tres mascotas en Dark Matter Así que, bueno, hemos convertido una de ellas Me faltan dos Venimos a la zona de Dark Tech Y aquí vamos a convertir las dos últimas mascotas que nos faltan Por cierto, esto también lo han cambiado Han hecho algunos cambios de diseño Lo comenté en el directo, pero bueno, lo comento aquí en el vídeo igualmente Fijaos aquí estos detallitos de las piedras Y luego por aquí arriba también hay como piedras flotando Como de colores o, no sé, como de cristal Está bastante guapo el efecto Y luego otro detalle que a lo mejor no os habéis dado cuenta O si no tenéis mascotas huge, no lo habréis visto Y es que antes todas se alineaban Todas se ponían una detrás de otra Y ahora, fijaos que se ponen como que a los lados ¿Lo veis? Como de tres en tres Así que, bueno, está guay porque no tienes la hilera esa enorme para detrás Pero bueno, simplemente es una tontería que quería comentaros Y lo dicho, también hay moneda nueva por lo que tengo entendido En la zona de los ajolotes Que veremos ahora mismo Vamos a... Mira, ya está Me pedí a dos y ya lo puedo climear todo Así que, let's go chavales Tenemos ahí más mascotas Dark Matter Estupendo Y con esto deberíamos haber desbloqueado ya la zona Otra cosa antes de meterme en el portal Y es que ya sabéis también lo comenté en el directo Cuando se actualizó Que tenemos nuevo huevo de Robux Huevo exclusivo Que no sé hablar Y tenemos una mascota huge con 2% igual Esto ya sabes lo que quiere decir, ¿no? Que Mian se va a quedar pobre Y no sé qué va a ocurrir Pero bueno Haremos vídeo Déjate un buen like Si queréis Y tal vez, si veo apoyo El siguiente vídeo ya sea intentando conseguir Esta mascota Que por lo que he visto Es como una gárgola Lo cual me encanta Porque la gárgola es como que está guapa, ¿sabes? Entonces, aquí tenemos En modo, digamos, o en versión pequeña Y en versión huge Va a costar Va a costar Pero bueno, se puede intentar Vamos, chicos Desbloqueado el portal Viajamos por primera vez al portal Se oyen cosas muy extrañas No me... No puedo que no me muevo Ah, ahora ¿Quiere viajar? Queremos, queremos viajar Para eso hemos hecho todo lo que hemos hecho Eh... Zona... Vale Uh... Evento Horizon What? Estamos en una zona como... Muy extra... Que flotamos y todo Yo no sabía Es que no he visto nada, ¿eh? No me he querido spoilear No he visto absolutamente nada Así que todo esto me pilla por sorpresa Dios, qué locura, tío Es como una especie como de limbo Una zona... Eso, como un... Horizonte entre zonas Que está todo como corrompido ¿Lo veis? Ahí está la fuente del inicio El banco Que por cierto No sé qué me decía Es un edificio nuevo Es el banco igual Solo que han cambiado la estética del banco Y le han puesto Una especie como de puerta de cámara acorazada Que pega un poco más Yo creo que con el tema del banco Pero me encanta esta zona, tío Está guapísimo, ¿lo veis? Es todo como si fuese... Eh... No sé, como a medio hacer ¿Sabes? Como un mundo a medio hacer Eh... Mola bastante Y flotas Qué guapo, chaval Ostras, esto es... ¿Se pisa todo o no? Uh... Es que esto es un poco extraño, la verdad Vale, no hay nada más en esta zona, ¿no? No parece que haya nada más Espero no dejarme nada Extraño Si me dejo algo ya me lo diréis en los comentarios Y nos vamos A la zona De los ajolotes Como veis con la moneda nueva Que ya me han dado 500 Que era Pues por... Digamos que por acceder a esta zona Te dan 500 monedas Y está bastante guapa Porque es como de colorines Le damos Y directamente A la zona Oceánica O Atlantis Como yo la llamé en el directo de ayer Porque sabía que era acuático Pero no sabía qué nombre le iban a dar Y zona Pues eso Acuática Oceánica Otro detalle interesante Había otra misión Que por acceder a esta zona Te daban una mascota Y como veis ahí me lo indica Y tiene que estar por aquí Una mascota En versión Dark Matter Esta de aquí Un ajolote Bueno, chiquitín Un ajolote chiquitín Que no nos sirve de mucho Pero oye Bueno, está gracioso Y... Que pasa fieras Como veáis Aquí tenemos Los huevos De ajolote Vale, 35.000 monedas 300.000 monedas En versión oro Mira Mi teoría Era que iban a meter accesorios Porque claro Yo vi a los ajolotes Que tenían como gafas Sombreros y cosas Y digo A lo mejor van a meter accesorios Pues no Es que son así los ajolotes Como para darles Apariencia diferente Y... Bueno Pues habrá que conseguir estas monedas Esta de momento Shiny Ajolote Huevos Shiny Vale Pues habrá que empezar a farmear ¿No? Y zona siguiente de 95.000 Y la otra de 500.000 Vale Tenemos tres zonas En la zona de esta ¿Vale? En el mundo oceánico Hay tres zonas Así que... Pues let's go chavales Quiero comprobar ¿Cómo farmeamos? Tengo los boosters ¿No? Sí En un momentito conseguimos Es que claro Con el equipo de mascotas Que tengo Como para no conseguirlo ¿Sabes? Que chulo tío Vale Pues no hay mucha cosa aquí Es una zona pequeñita ¿Eh? Y ya me va avisando De que puedo ir comprando ya Nuevas mascotas de ajolotes Pero Antes de comprarlas Quiero pasar directamente ya A la siguiente zona Yo creo Y ahí ya Después de ver la siguiente zona Ya empezaremos a comprar ¿Vale? Bueno de hecho es que ya tengo Tengo 164.000 Y me pide 95.000 Accedemos tío Si es que hoy yo creo que podemos Desbloquearlo todo O sea Hoy en este vídeo ya Como que Desbloqueamos todas las zonas Les echamos un hoguillo Y las vemos ¿Qué pasa crack? Eh... Y nada Porque Básicamente lo digo porque en esta zona Veis aquí hay cofres ya Cajas fuertes Y farmearemos más rápidamente Y fijaos que ahora ya Las cajas fuertes Cuestan un poquito más Eh... Mando a todo el equipo Bueno y los cofres ¿Lo veis? Y llevando a todo el equipo Tardan como que un segundo O dos ¿Sabes? Que diréis Bueno no es mucho Pero Teniendo en cuenta el equipo que tengo Es bastante Siguiente zona Eh... Medio millón Y tenemos ya Bueno es que tenemos Siguiente zona ya ¡Uh! Ah es el cofre gigante Pues bueno Pues mejor Nos quedamos en el cofre gigante Madre mía Que vamos a tardar aquí Pues cuatro siglos y medio Y chicos Lo que os digo Las tres zonas del mundo oceánico Descubiertas Ya lo tenemos todo Me voy a quedar en el cofre Este gigante Farmeando de la zona del océano Consiguiendo ya las nuevas monedas Tenía muchas ganas Hace ya un tiempo que os comentaba Tienen que meter una nueva moneda ya mismo Y ya tocaba la verdad Así que bueno Techcoins queda un poquito atrás Aunque Han mantenido la huge Que yo intentaba coger La hacker Así que Eh... Yo fuera de cámara Seguramente seguiré Eh... Probando a ver si me sale Lo cual estaría muy bien Y ya os la enseñaré en vídeo Si me sale Y por otro lado pues Vamos a ver ahora también Las mascotas de aquí Y empezar A familiarizarnos Con la zona de los ajalotes 5 millones prácticamente ya De la nueva moneda Eh... No sé si me dará para mucho No me he fijado cuánto costaba El huevo más caro Digamos Pero bueno Se va a intentar Y por otro lado Algo que me dan ahora Por cierto Ojo Uf... Ahí está un montón de bolsas 7, 8 millones 9 millones Let's go chavales Uh... 10 millones prácticamente Ahora lo que Claro Lo que deberíamos hacer Es intentar conseguir Las nuevas Mascotas Legendarias O mítica Pero con Eh... El... Digamos que El encantamiento De conseguir Más monedas de aquí Para pues eso Poder farmear Mucho más rápido Esto es una rampa No me he fijado Que es como una rampa Eh... Para acceder Y quiero ver Un momentito Vale El mejor huevo Es de 150.000 Bueno pues tenemos Para un buen ratito Así que Vamos a abrir Todavía tengo algo de suerte Aunque no demasiada A ver Vamos a ampliar esto Un poquito Por si acaso Nah 20 minutillos Así Suficiente Y Voy a Guardarme La legendaria también Vale El resto La eliminamos Porque No creo que me rente Y chicos Primera vez Abriendo huevos De la zona De los ajolotes Estaría guay Que me tocara ya La mítica directamente Mira Ajolote de 4 cabezas Eh... Pero si no Ya sabéis que La puedo comprar En el mercader Que seguramente Ya estará para comprar Así que en cuanto salga Pues también podemos Intentar ya Conseguir las primeras Míticas Y a poder ser En Rainbow Dark Matter Y todo eso Se me hace Realmente curioso Que hayan puesto Todo ajolotes La verdad No me esperaba Porque como que Siempre hay variedad De mascotas Y en esta ocasión Todo ajolotes Eso sí Pues con diferentes Apariencias ¡Oh! Una épica Está chula la épica Pero nosotros No queremos eso Queremos la mítica Bueno la legendaria Y la mítica también Que todavía la legendaria No la he conseguido Cuidado Y me sale la mítica De... Así Pam Le escucho chavales Sí señor Primera apertura Y me toca la mítica ya Justo por cierto Al límite De que ya no me dejará Abrir más Ahí está Pues bueno chicos Hemos conseguido la mítica En la primera apertura Déjate un buen like Porque esto Bien se lo merece Vamos a echar un vistazo A la nueva mítica Que tengo muchas ganas De ver como es 3,7 3,7 Trillones Cuidadito eh Voy a quitármelo todo Se me ha equipado A ver un momento Quítatelo todo Y me equipo Solamente para verla Un poquito Ahí está chicos En versión Es como un ajolote oscuro Supongo que será un ajolote también Porque todos son ajolotes Con un montón de alas Chaval 6 alas Una cola Es como el ajolote del infierno ¿Sabes? Es el ajolote malote Y que guapo el efecto Lo veis Que saca como partículas Rollo de fuego O ceniza No se muy bien Y tiene arriba también Como una cresta De yo que sé De algo Pero bueno en fin chicos Muy chula tío Primer vídeo Y conseguimos la nueva mítica Hellish ajolote O sea que Ajolote como del infierno ¿No? O algo así Porque hell Pues vendrá del infierno Así que sí Es el ajolote infernal Pues bueno chicos Súper contento De haber podido acceder ya Y ver todo lo nuevo Y el mundo oceánico Que tenía un montón de ganas De verdad ayer Me supo súper mal No poder llegar a verlo todo Por culpa de esto Porque si no Todo esto lo habríamos visto En el directo de ayer Pero bueno No pasa nada Si no estuvisteis en el directo Podéis seguirme Aquí en Youtube Para ver nuevos directos Que hagamos Y demás cositas Y nada más chicos Espero que os haya encantado El primer vídeo De esta nueva update Like y comentario Se agradece Código Mian En la tienda de Robux Y se vienen más videazos Después de este Hoy mismo Otro vídeo Espero que os haya encantado Y nos vemos en el próximo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao Y nos vemos en el próximo